Hola a todos como están, bienvenidos a un nuevo video chicos y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a Tini Sé que estuvo en el hipódromo, no fui lamentablemente Vamos a estar reaccionando a tres temas de ellas Uno es acércate, carne y hueso y el otro fantasy con Belé Comencemos chicos La próxima canción que voy a cantar, yo en este caso se la voy a dedicar a cada papá que me está mirando Pero ustedes se la dediquen a quien quieran, o a ustedes mismos también si quieren Se llama acércate esta canción, me encanta Wow chicos, me encanta, sé que creo que el primer show, la primera fecha del show Y lloró con este tema ella Wow, qué lindo ¿no? Es que al padre le gusta este tema, qué lindo la relación que tienen entre padre e hija Me mata porque cantan todos, también me muero ¿Cómo dice? No sé si, 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 no Me mata, me mata. Me muero. El próximo show quiero ir, chicos, por favor. Este año no pude, pero bueno, ya vendrán otros, ¿no? Y yo corriendo voy detrás de ti. Cuando ya te siento cerca, te alejas de mí. Yo no sé qué vas a hacer para hacerte feliz. Comenta todas las palabras que tanto decís. Es que te aprendes. Es que no soñís. Es que le digo yo. Es que siento yo por ti. Cuando te fuiste yo, cuando ya me fui. Perdón, perdón que lo frena que agarro también el copyright, chicos. Este video lo saqué de Lucas Marcer, que por cierto voy a estar dejando el link de... De... Creo que tiene el show completo. Si es que YouTube no se lo ha borrado todavía, así que nada. Es un temón que amo, que también muchas personas aman. Es que es increíble este tema. Te rellea. Aparte como ella lo canta. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Puesto para un tiempo cada vez. No te pierdas las manos. No sé qué haces, no me pasa. Mi corazón no tiene que agarrar. No sé qué es. Sé que fui yo que me ha dejado. Sé que es mi culpa y yo lo sé. Pero te pido por favor. Es una fucking locura man Mira, mira lo que es eso Encima la vestimenta de Timmy Sin palabras Una locura Lo que se debe sentir Y ojo que la batería y la guitarra El bajo no se quedan atrás Una banda espectacular No, no, brutal, brutal man Que lancé también hace muy poquito tiempo Carne y hueso Muy emotiva de cantar Y también de escuchar Es difícil Poner en palabras Es muy difícil poner en palabras Lo que uno siente cuando tiene el corazón partido Y sentís como que no No sé, no vas a encontrar una solución No hay escapatoria Y a veces A veces no Casi siempre, literal De los peores momentos Y de las peores experiencias Es donde uno más aprende Y carne y hueso trata de esto Así que Espero no llorar chicos Con este tema Porque realmente El día que la reaccioné Después la escuché de nuevo Y me la agregue a llorar chicos Porque Es un tema aposta Que Me identifica Lamentablemente Si la conocen Y si se la saben un poquito Yo sé que la lancé hace muy poco Me encantaría Poder cantarla con ustedes esta noche Si pudiera despertar Y no pensarte Me haría Si pudiera decir Que yo te olvide Y no diría Dice Me mata Me mata porque La sacó hace poco Y todo el mundo Ya se la sabe man Eso es Muy poquito antes Días A días del show Y wow Si pudiera ser Amada del cuento Juro que lo sería Pero eso no es solo De carne y hueso Y te sigo amando Hasta la fuerza Me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toco a mí Que ya no me eras a mí Si me eras a otra Lloraré mi boca Porque me pagaste así Dime cómo quedo ya Con lo que dejaste aquí Jugamos a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Y te sigo amando Y te sigo amando Están los huesos Y estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toco a mí Que ya no me toco a mí Pero Yo sigo estando aquí Yo sigo estando aquí A tu lado Tu fantasma Está en mi cuarto Que yo le digo Baby Yo te extraño tanto Eras mi amigo A veces pienso Que hay errores Que son para hacerte mejor Es una de losa El look que trae Chicos La letra Chicos Por favor No quiero llorar Wow No me quisiste Cuando vuelvas Yo no voy a estar Pendiente de vos Disponible para vos Cuando yo daba todo por vos Chau Flaco Dime Dime Cómo quedo Yo Con lo que dejaste Aquí Jugando A ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé De ti Pero Solo soy De carne y huesos Y te sigo amando Hasta la fuerza Y estoy muriendo Estoy muriendo No. 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 No sé, pero es mejor expresar ese dolor y seguir adelante. Como escuché una frase que dijo alguien, el dolor no es un pozo, sino un camino. Y el dolor hay que transitarlo con todas las emociones que uno vaya teniendo, ¿no? Tini, tini. Muchas gracias. Belén. Fantasy. No, no, no. Amo ese outfit man de con mariposas. Flores. Todo lo que se pone le queda perfecto. los tios. ыеing ciência Minas Y terminamos con un tema pum para arriba, eh? Para no irnos así melancólicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Maravilloso. No tengo más nada que decir. Tini como siempre. Es Tini, Tini, Tini. Nada. Me sorprendió. Es una bombonaza. No tengo más nada que decir. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces no dejes sonreír. Bye. Bye.